Hoy vamos a visitar Ondarrilia, un colecito muy bonito costero en Guipúzcoa. Está justo al lado de Irún. Cuando entramos en Ondarrilia lo que vemos es el aeropuerto. Estamos aquí a la derecha. Una vez que pasamos el aeropuerto, cuidado lo que tenemos enfrente y la derecha de Irún. Hoy ya estamos llegando a la zona de la playa. Ondarrilia tiene una población de unos 15.000 habitantes, 16.000 ahora mismo son. Pero en verano llegan hasta los 40.000. Es una ciudad que vive básicamente del turismo, aunque también vive de la pesca y en menor medida de la agricultura también. Pues esta es la playa. Y al fondo lo que tenemos es el puerto pesquero. A la izquierda es el barrio de Íterlimen, que es el barrio de veraneo. Y aquí detrás, que ahora os lo enseñaremos, tenemos el puerto deportivo también. Pues esta es la playa. No es muy grande la playa. Pero está bien. No hay muchas olas, se puede bañar bien. Y ahí enfrente, las casas que se ven enfrente, aquello es Francia. El pueblo de Ndalla. Ahí donde vivimos nosotros. Y como podéis ver, tenemos la bandera azul de calidad en las playas. Y este es el puerto deportivo. Ahí al fondo tenemos varios restaurantes, cafeterías, alguna sociedad también. Vamos, todo preparado para que no nos aburramos una tarde aquí. Y detrás de los árboles tenemos la playa. Y este es el puerto pesquero. Aquí, sobre todo, se pesca en Choa, Notún y lo que vaya viniendo. Tenemos un montón de gente pescando. Y aquí la lonja donde se guarda el pescado. Y ahora, una vez que está la playa, el puerto deportivo y el puerto pesquero, nos vamos a ir a la zona de las marinas. La zona de las marinas es el centro de Don Tarén. Ahí están todos los pares de pinchos. Las casas típicas de los pescadores. Bueno, aquí, esta es la calle Zuloaga. La que tenemos enfrente. A la derecha tenemos la calle San Pedro. Que es la calle por el silencio. Para bares de pinchos aquí en Honareli. Así como recomendación, tenéis que ir al Gran Sol. Que es el que ha sido campeón de pinchos durante un montón de años y dos. En el embata también tenemos unos pinchos. Y luego ya ir descubriendo un metro. Esta es la calle San Pedro. Ya veis, un domingo por la tarde de julio, el ambientazo que hay. Aquí debajo de todos los bajos de las casas tenemos algún bar, alguna tienda, algún comercio. Como hemos dicho ahora mismo, este de aquí, todo azul es el embata. Hay muy buenos pinchos aquí. Y un poco más adelante, que ahora os enseñaré la fachada, tenemos el Gran Sol. Que también muy, muy, muy bueno os recomendaba. Es que se puede ver bien. El colorido de los balcones de las casas de pescadores. Justo aquí, en este pequeño placita que hay, está el Gran Sol. Que es este de aquí que hace esquina. Aquí es donde están los toneles. Este es un sitio donde no los podéis perder. Este viene hasta en la... Hasta en la Lollering. Así que ya sabéis. Si venís a Andarribi, tenéis que venir aquí a la calle San Pedro. Dar un paseíto. Comer unos pinchos. Y beber un chacolito. Aquí hay. Vale. Que vamos a aprovechar. Ya que estamos aquí, nos vamos a comer un pinchito. Y ya nos han traído el segundo pinchito. Este es una bola... Una bola picante. Es carne picada. Rebozada. Y el que se ha pedido Martita, es un tipo de saladilla rusa, pero con jamón. ¿Está bueno? Sí. Pues nada, voy a comer yo también. Para visitar la parte vieja, lo normal es que se haga. Que es lo más práctico y lo mejor. Pero bueno, nosotros vamos a entrar en coche. Y la única entrada en coche que hay es por aquí. Lo que vamos a hacer ahora mismo. Por aquí. Que en la parte vieja tenemos un parador nacional. Que es precioso. Y otro hotel muy bueno, que es el hotel Obispo. Y esta es la entrada a la parte vieja. Digo uno porque hay varios. Al final de esta calle tenemos el parador. Aquí a la derecha tenemos otro hotel, que es el Hotel Palacete, que también está muy bien. Vamos a ir a esta plaza. La verdad que el nombre exacto no lo sabemos. Siempre le hemos llamado la plaza de las cadenas. Y bueno, ya sabréis por qué se llama la plaza de las cadenas. Bueno, ¿qué les llamamos? Pues la plaza de las cadenas. Pues porque hay cadenas. Aquí también podemos ver las típicas casas de pescadores. Son blancas y cada una con los balcones de un color. Normalmente son o marrones o verdes o rojos. Y si alguien se sale de ahí ya es que es muy moderno. Este es el parador de turismo. Allí al fondo estáis viendo. Tenemos el mar. Y aquí, justo al lado del parador, vemos la iglesia del Manzano. Vamos allá hasta la esquina para que se vea bien. Estás viendo que esto es un edificio súper, súper antiguo. Y aquí a la derecha, la iglesia. Y al final de esta calle, que desde aquí no se ve, pero hay otro arco de entrada peatonada, aparte. Es un sitio fantástico para venir de turismo. Si sois de Gipuzcoa, para pasar un día aquí. Y si venís de fuera no os vais a ocurrir. En la parte de donde arriba, tenéis al labirún, que podéis hacer compras. Podéis pasar en Naya, Francia. Y se puede visitar toda la costa Gipuzcoana, que es precioso.